Un niño pierde el espíritu de la navidad después de una pelea familiar. Esto desata la ira de Krampus. Santa viene a recompensar, pero Krampus a castigar. Denle like al video o Krampus va a ir a visitarlos. Vamos a seguir la historia de Max y su familia. Vemos que es el único que conserva el espíritu navideño. Su padre solo quiere trabajar. Su madre quiere que navidad termine rápido porque toda su familia va a venir a visitarlos. Y a Beth, su hermana, no le importa nada. Omi es su abuela. Max le pregunta si todavía cree en Santa. Ella le dice, claro que sí. Omi cree en los espíritus de las siestas. Y por un segundo se queda pensando algo. Beth está hablando con su novio, le dice que se escape para verlo. Y en ese momento llega el resto de la familia. Linda, la hermana de Sara. Howie. Howard. Su perro Rosie. Las dos primas de Max. La tía Berta. Y una bebé. Una familia grande, ¿no? Cuando están cenando, sus primas lo molestan. Le quitan su carta y le dicen que Santa no existe. No sé qué dijo, pero miente. Ella es la lena enfrente de todos. Él le pidió a Santa que su familia esté unida como antes y que sus tíos la pasen bien. Pero a ella no le gusta algo que escribió. Y Max las ataca para que le devuelvan su carta. Les dice que solo quería pasarla bien con todos. Pero ahora odia la Navidad y se va a su cuarto. Y a Howie solo le gusta comer. Más tarde, Tom trata de hacerlo sentir bien. Quiere que le deje su carta Santa en el buzón. Cuando se va, Max lo iba a hacer, pero rompe la carta y la avienta por la ventana. ¡Metente! ¡No lo hagas, Goku! Max no sabe lo que acaba de hacer y lo que está por venir. En ese momento empieza una tormenta de nieve. Al día siguiente todo está lleno de nieve. Y no hay luz. Muy convenientemente sabemos que todos sus vecinos están de viaje. Y ellos son los únicos que están por ahí. En ese momento recibió en la paquetería. Pero hay una bolsa de regalos que él no la trajo. Y Howard la mete. Beth les dice a sus padres que su novio no le conteste y vira a verlo a su casa que está a unas cuadras. Omi hace chocolate para que todo el ambiente mejore. En el camino vemos que la tormenta está brutal. Y las calles están abandonadas. En ese momento todo se pone oscuro. Escucha que alguien viene. Cuando voltea ve una figura con cuernos y se va toda hostia. Él la persigue por los techos mientras escuchamos sus rugidos. Le va a pedir ayuda al DDHL. Pero está congelado y se esconde abajo de la camioneta. Él la busca pero al final se va. En ese momento aparece una caja de música de la que sale un payaso. Más tarde Sara se preocupa por Beth porque no ha regresado. Para los que no entendieron lo que salió de la caja de música la mató. Max también se preocupa por ella. Y Tom y Howard van a ir a buscarla. Antes de irse su madre le pide que no vayan pero al final sí van. En el camino se dan cuenta que no hay radio y que la ciudad está abandonada. Por lo tanto no pueden pedir ayuda. Llegan a buscar a Beth y casualmente Howard traía armas. En la casa todos empiezan a escuchar ruidos en el techo. Creen que son ardillas. Ardillas. Y Omi tiene un mal presentimiento. Cuando los dos entran a la casa del novio de Beth encuentran todo destruido. Y una galleta torturada. A continuación un escenita de la tortura. También encuentran huellas de una cabra. Parece que caminaran dos patas. Escuchan que alguien les pida ayuda. Y cuando salen algo que está en la nieve se lleva a Howard. Pero en el último momento Tom le dispara y lo rescata. Llegan a la casa y Howard está herido. Tiene una mordida brutal. Omi sabe que algo malo está a punto de pasar. Y le dice que mantenga el fuego encendido en la chimenea. El plan de Tom es armarse y cerrar puertas y ventanas. Cuando el clima mejore van a ir a buscar a Beth. Estos papás son más responsables que los de Timmy Turner. Tom le dice a Max que Omi siempre se pone extraño en Navidad. Pero ella nunca le dijo por qué. Todos se van a dormir. Howard se queda despierto para vis... Vemos que algo baja de la chimenea. Ya no había fuego. Es una galleta de jengibre. Esto despierta a Howie porque tenía hambre. Si al parecer nunca vio Bob Esponja. Los anzuelos. Ellos cuelgan y te atraen con sus formas bonitas y sus seductores colores. Muerden la galleta que estaba viva. Lo ata y se lo llevan. Tratan de rescatarlo. Una madera cae. El árbol empieza a quemarse. Al final se llevan a Howie y muere. Y esa es la verdadera razón por la que no tenemos chimeneas. En ese momento Omi les va a contar una historia. Pero como no había presupuesto para más actores. Los vamos a ver en caricatura. Cuando Omi era una niña iba a hacer Navidad. Ella creía en todo. Pero su pueblo dejó de creer. Eran egoístas y olvidaron el espíritu de la Navidad. Su familia también lo había olvidado. Así que ella se dio por vencida. Y es de lo que más se arrepiente. Esa noche hubo una tormenta de nieve. Sabía que este año no vendría Santa. La sombra de Santa era el Krampus. Él viene a castigar. Escuchó como mataban a su familia. Pero el Krampus no le hizo nada. La dejó como un recordatorio de lo que pasa cuando se pierde el espíritu de la Navidad. Y le dejó un cascabel con su nombre. Tengo miedo wey. Pero Howard no cree en esta historia. Bro viste que una galleta viva se llevó a tu hijo. ¿Qué otra prueba quieres? Horas después es el 24 de diciembre. Los cuatro hacen un plan para salir y buscar ayuda para recuperar a sus hijos. Solo nosotros sabemos que ya están muertos. Steve y Jordan escuchan la voz de Beth. Les dice que suban. En ese momento todos escuchan sus gritos. Cuando suben ven la caja de música gigante. El payaso creció y vemos como se come a Jordan. Tom le dispara. Las galletas atacan a Howard. Una muñeca ataca a Sarah. La están ayudando pero llega un oso de peluche. Estos juguetes salieron de la bolsa que metió Howard. Después un robot ataca a Tom. Los juguetes saben dar putazos. Abajo Howard le da un headshot a las galletas. Y cuando va a morir, Rossi lo salva. Los juguetes van a ganar pero Linda ve a Stevie. Esto le da fuerzas para seguir. Mata al oso. Salva a Sarah de que la orquen. Y también a Tom. Al final el payaso se escapa por los ductos de ventilación. Cuando bajan escuchan ruidos en el techo. Max abre el conducto y manda a Rossi atacar al payaso. Al final cae pero se come a Rossi. La muñeca ataca a Howard. El oso regresa. Berta llega y les dispara. Pero cuando va a matar al payaso aparecen los duendes. Acorralan a la familia. Se llevan a la bebé y también a Berta. Howard trata de rescatar a su hija. Y al parecer todos mueren. Los duendes se van. El nuevo plan es escapar a una máquina quitanieves que está en el camino. Pero escuchan que Krampus está llegando. Cuando sale Nomi se encierra para darles tiempo de escapar. Max sabe que quiere enfrentarse a él. Y todos siguen su camino. Están bajando por la chimenea. Y aquí es donde conocemos a Krampus. Él reconoce a Omi. Abre su saco y los juguetes la matan. Dejen su F por Omi. Afuera vemos que el payaso está debajo de la nieve. Tom le dispara pero no los deja escapar. Se despide de su familia y les dice que deben irse. Él se enfrenta al payaso pero al final lo succiona y muere. Después los cuatro llegan a la máquina. Pero el payaso se lleva a Linda. Max y Stevie logran entrar a la máquina. Y cuando van a escapar matan a Sara. Ahora solo quedan ellos. Se supone que Max debe manejar. Pero llega Krampus con sus duendes. Se llevan a Stevie. Pero cuando se van a llevar a Max le da un putazo y se salva. Cuando sale el Krampus aparece enfrente de él. Le da su carta y la misma esfera que le dio a Omi. Aquí se da cuenta que es el responsable de todo. Y lo deja como un recordatorio de lo que pasa cuando pierdes el espíritu de la navidad. Pero Max no se va a detener y lo sigue. Los ayudantes de Krampus están atando a Stevie y Max les grita. Max le dice a Krampus que se retracta de su deseo. Y le avienta la esfera. En ese momento se abre un hueco al infierno. Max se acerca. Van a arrojar a Stevie pero Max le pide que le devuelva a su familia. Y a cambio que se lo lleva a él. Empieza a llorar y esto conmueve a Krampus. Los va a liber... Bueno, ¿no? Krampus se ríe y lo toma de la cabeza para matarlo. Max se disculpa por perder el espíritu navideño. Pero lo avienta al infierno y muere. Pero Max se despierta. Es navidad y cuando baja ve a toda su familia pasando un buen momento. Se da cuenta que solo fue un sueño. Y está pasando navidad como lo pidió en su carta. Es todo lo que quería. Pero cuando abre su regalo está la esfera de Krampus. Y en ese momento todos recuerdan lo que pasó. Vemos que están atrapados en una de las esferas de Krampus. Condenados a pasar una navidad eterna en el mundo de Krampus. Así termina Krampus, el terror de la navidad. Vayan a seguirme en mis redes sociales, se las dejo en la descripción. Activen la campanita para que les avise de los nuevos videos. Y sobre todo dejen su like para que más personas vean el video. Si quieren que su nombre aparezca aquí, solo deben unirse al canal. A los subscracks. Gracias por ver y esperen más videos. Claro que sí. ¡Suscríbete al canal!